Música 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 Hello guys, pupunta tayo doon sa abord ako ah at sasagyan doon sa bus So yun mga boss, nakarating nata dito sa Gabak Barba Kauhan, yan kasama natin yung mga babies So yun mga boss, nagbayad tayo ng $5.50 para todos los hombres ¡Gracias! Esto es la entrada, mga boss, de la gente de la gente ¡Hanap! 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 ¡Gracias! 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 ¡Dos-Tres! Uno... dos... tres, corriendo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Uno, dos, tres! ¡Venga! ¡Uno, dos, tres! ¡Hola, baby! ¡Bibimela! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!